Un joven de 25 años quien luchaba por su vida en una clínica de Bosconia Cesar falleció luego de sufrir un accidente de tránsito registrado en Pueblo Nuevo, Magdalena. Se trata de Jesús Emilio Caballero, quien se transportaba en una motocicleta cuando perdió el control y cayó al suelo, recibiendo fuertes golpes.